Tu actitud no vive en el baño, pues siempre estás pensando en él Y lo guardas desde cerca, y vienes a anochecer Y tú te vas en mi confianza, crees que te caerás Estás haciendo la balanza, ¡Arriba, arriba! Decídete, no puedo más ¿Por qué sonido? Porque crecieron con amor, se dedica al que mirar Porque yo quiero que seas tan capital, se dedica al que mirar Nuestro querer Tu más mala consejera, no hay amor en tu sentir Y me amargan las palabras, ella quisiera ver tu sufrir Y de este lado la pedir, tú y yo, no, no podemos ya salir Mi gran amor ya se ha perdido, yo voy a sufrir Eres para mí Y de este lado la pedir, tú y yo, no podemos ya salir Y de este lado la pedir, tú y yo, no podemos ya salir Gracias.